la segunda llaga que el pecado abrió en nuestra alma es la avaricia es decir el amor desordenado de las riquezas y bienes terrenales yo creo que esta herida es la que está arropando ahora mismo a nivel mundial qué estragos causa esta pasión en el mundo razón tiene san pablo en decirnos que ella es la fuente de todos los males no es en efecto este maldito interés de donde vienen las injusticias las envidias los odios los pleitos las riñas y hasta la dureza con los pobres según esto podemos extrañarnos que jesucristo que viene a la tierra para curar las pasiones de los hombres quieran hacer en la más grande pobreza y en la privación de todas las comodidades aún de aquellas que parecen necesarias en la vida humana y por esto vemos que comienza para escoger una madre pobre y quiere pasar por hijo de un pobre artesano y como los profetas habían anunciado que nacerá de la familia real de david a fin de conciliar este noble origen con su gran amor a la pobreza permite que en el tiempo de su nacimiento esta ilustre familia haya caído en la indigencia pero vamos todavía más lejos maría y josé aunque muy pobres tenían todo en una pequeña casa en nazaret o sea no era que eran miserables no era que eran indigentes no era que eran personas deplorables para nada ellos tenían lo necesario y es lo que debemos pedirle al señor pero a lo menos en belén patria de su padre david no hallará parientes que recibieran a jesús en su casa nada de esto no hay quien le quiera recibir todos le echas dime a dónde irá este tierno salvador si nadie le quiere recibir para resguardarle de las inclemencias del invierno no obstante queda todavía un recurso ir a una posada y josé y maría se presentan pero jesús que todo lo tenía previsto permitió que el transcurso fuera tan grande que no quedar allá sitio para ellos a dónde irá nuestro amable salvador san josé y la santísima virgen buscando por todos lados divisa en una vieja casucha donde se recogen las bestias cuando hace mal tiempo o cielos asombrados un dios en un establo podía escoger el más espléndido palacio más como ama tanto la humildad no lo hará un establo será su palacio un pesebre su cuna un poco de paga su lecho míseros pañales serán todo su ornamento vamos a quedar algunos temas en el mismo tenor había una persona que estaba hablando que españa fue el último país en desarrollarse en europa porque era muy católico y al ser muy cristiano y hablaban tanto acerca de la pobreza y hablaban tanto acerca de guardar las tradiciones que no permitían que el progreso llegaba a españa y en este mismo tenor hay que decir progreso sí progresismo no y ese fue el problema no fue el progreso lo que llegó a españa fue el progresismo el que todo lo viejo lo reemplazan el que odien la pobreza el que odien la humildad el que odien la modestia y enaltezcan la soberbia enaltezcan la vanagloria para gloria de dios hay católicos en españa todavía firmes españa por profecía será el país que levantará el catolicismo a nivel mundial eso lo veremos en el nombre poderoso de jesús pero me llegó esto a la mente por una periodista que decía esto que el retroceso vamos a ver el problema para el progreso en españa de las industrias de la electrificación de las empresas fue por el cristianismo y obviamente que esto es lo que dicen los ateos para que las personas digan en la religión te quiere tener sumiso pobre y miserable mentira del diablo porque jesús no era miserable ellos tenían lo necesario dice san alfonso maría de lugorio señor si me vas a dar pobreza que sea para tu gloria y si me vas a dar riqueza que sea para tu gloria porque no es verdad que todo el mundo tiene el mismo nivel de administración tiene el mismo nivel de prudencia y el señor a cada uno no está talentos el problema es que nosotros cuando nos enfocamos tanto en lo que necesitamos a nivel material se nos olvida que tenemos un alma esta herida de la avaricia que es el segundo la segunda herida recordemos que la primera herida por el vídeo anterior si no lo pueden buscar que es la primera herida que causa el pecado que es la soberbia esta segunda de la avaricia y vemos como en europa a jesucristo se le ha desplazado por el demonio mamón que es el demonio de la avaricia que el señor lo reprenda que no importa de la religión que tú vengas lo importante es que tenga dinero que tenga buenas casas que tenga buenos vehículos que tenga dinero para viajar a países a otros países a pasar vacaciones y eso es lo más importante pero sus almas vacía se ve mucha infelicidad se ve mucha amargura se ve mucho mucha angustia y preocupación las personas que no tienen dinero y eso les quita la paz yo también era así yo me dejaba influenciar que cuando yo me veía que no tenía lo suficiente para seguir adelante a mí se me iba a la paz pero le pedí al espíritu santo que me diera ese don de la templanza del yo saber de la seguridad en cristo de la esperanza en dios que no importa lo que suceda mañana jesús estará ahí porque él es el dueño del oro y la plata y a mi dinero no me quita la paz a mí lo que me quita la paz es estar lejos de la presencia del señor estar en pecado eso es lo que me tiene que quitar la paz no hacer lo que a dios realmente le agrada y nosotros tenemos que aprender a desprendernos de las cosas para acercarnos más a dios desapegarnos del acumular en la casa porque sentimos que no tenemos lo suficiente y es porque nos falta cristo ahora hay una moda del minimalismo que quieren hacer creer a la gente que es teniendo lo menos posible usted feliz no usted tenga poco usted tenga mucho usted tenga lo que sea si no tiene jesucristo en su corazón no le sirve de nada porque no existe absolutamente nada en este mundo que vaya a llenar el vacío que deja la falta de amor a jesucristo que el señor lo bendiga y lo guarde le muestre su rostro y lo salve